Te voy a enseñar algunas frases en sentido figurado con la palabra cabeza Por ejemplo, te voy a partir la cabeza si no me dejas en paz Esto no significa que le vaya a partir la cabeza a nadie Es simplemente para decir que estoy harta de que me moleste alguien y quiero que me deje tranquila Me va a reventar la cabeza de tanto preocuparme por mi trabajo Quiere decir que como estoy preocupada no paro de pensar en los problemas que tengo en el trabajo Y probablemente me duele un montón la cabeza Me va a explotar la cabeza con tanto estudiar español Obviamente no va a haber ninguna explosión, tranquilos Lo que pasa es que estoy estudiando tanto que ya no puedo pensar más Hay otra expresión que me gusta mucho, que es sentar la cabeza y significa madurar Se usa para expresar que la persona va a empezar a comportarse de forma más razonable y sensata Cuando era adolescente mi madre siempre me preguntaba ¿Cuándo vas a sentar la cabeza? y me reía ¿Y tú ya has sentado la cabeza?